Hola niños y familias de Reading Legacy. Gracias por participar en el programa de conexiones familiares. La lectura es una actividad divertida que tiene múltiples beneficios para el desarrollo de los niños. También fortalece su relación entre padres e hijos con cada libro. Como padre, eres su primer maestro y la persona más importante en sus vidas. 3. Leer en voz alta con sus hijos es una forma eficaz de hacerles saber cuánto los ama. En su artículo, los investigadores Margaret Cahey, Britton Mills, Dawn Brinkley y Margaret Owen escriben sobre los beneficios de la autorregulación para los niños como resultado de la lectura. La autorregulación es la capacidad del niño para controlar su comportamiento y emociones. Esta habilidad ha sido identificada como uno de los requisitos más importantes para el éxito escolar. Un niño autorregulado es capaz de sentarse en silencio y escuchar al maestro sin molestar a sus compañeros de clase. Los padres que leen a sus hijos todos los días están ayudando a sus hijos a prepararse para el rendimiento escolar. En este artículo, los investigadores concluyeron que la autorregulación del comportamiento infantil y la eficacia escolar se asociaron positivamente con el rendimiento en lectura y matemáticas. Los investigadores Melissa Heath, Catherine Smith y Ellie Young identifican cinco habilidades más como resultado del tiempo de lectura en voz alta. Estos son la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, la toma de decisiones responsable y la adquisición de habilidades para relacionarse. Los médicos identifican estas habilidades como resultado de la biblioterapia. Se define como el uso de libros e historias para apoyar las necesidades socioemocionales. Para comprender plenamente el poder de la lectura, es importante señalar que existen dos tipos principales de biblioterapia. Biblioterapia del desarrollo y biblioterapia clínica. Este video se centra en la biblioterapia del desarrollo porque es algo que puede hacer en casa con su hijo. Los libros influyen positivamente en el comportamiento de los niños. Tienen el poder de influir en nuestros pensamientos y emociones al ayudar a cambiar la forma en que los niños piensan y se sienten. El cambio de comportamiento es iniciado por ellos mismos desde adentro hacia afuera. El proceso de la biblioterapia se compone de tres pasos formales, pero incluso antes de abrir el libro puede involucrar a su hijo en una actividad previa a la lectura o en algunas preguntas sobre el libro para captar el interés del niño. Por ejemplo, con solo mirar la portada, ¿de qué predices que se tratará esta historia? El primer componente formal es la identificación, que se alcanza cuando ciertos aspectos de la historia son similares a la vida personal del niño y este es capaz de identificarse con los personajes. La segunda parte de la biblioterapia, la catarsis, ocurre cuando los niños se sitúan en el papel del personaje y experimentan los sentimientos del personaje. A través del proceso de biblioterapia, los niños pueden experimentar un cambio en el pensamiento y la actitud. Esto es cuando se logra el tercer paso, que es visión. Se les debe animar a hablar sobre sus conocimientos recién desarrollados, haciendo cambios en su forma de pensar y actuar. Esta tabla fue creada por un grupo de investigadores durante los últimos años. Se compone de una lista de libros ilustrados para niños que enseñan las habilidades sociales deseadas que apoyan el aprendizaje socioemocional. Todavía hay una ventaja más en la lectura. El mayor beneficio tanto para usted como para su hijo es quizás el vínculo que experimentará a través de la actividad compartida de leer un libro. Las investigaciones sugieren que los padres pueden ser modelos valiosos cuando demuestran una actitud positiva hacia la lectura. Es más probable que los niños participen en actividades de lectura a lo largo de su vida. El leer a los niños es una valiosa inversión en su futuro. En nombre de Reading Legacies, gracias por todo lo que hace por sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!